Y la numeróloga Maritza Castellanos nos trae un adelanto sobre lo que sucederá en el 2017, qué podemos esperar del presidente Donald Trump y qué pasará con el congresista Adriano Espaillat. La numerología nos sirve si la tratamos como una ciencia, nos sirve para tomar decisiones apropiadas. O sea, a través de la numerología podemos saber. El año, por ejemplo, hay muchas personas que me preguntan y me dicen, oye, yo soy mexicano, yo soy mexicana, yo necesito regresar a mi país, yo me quiero regresar a mi país. Yo le digo, espérate un momento, ¿cuándo naciste tú? Dame el mes y el día, lo sumo, lo sumo al año cósmico y me doy cuenta que si da, por ejemplo, un año 6 personal, estamos hablando del año personal 6. Si es el año personal 6, yo le digo, tenés la oportunidad de regresar a tu país o haces lo que tú quieras. Tú te puedes mudar, comprar una casa, que te va a ir excelente, te va a ir muy bien. Es el único año donde la persona puede regresar a su país. Si usted está pensando en regresar a su país y usted se encuentra en un año personal 6, es el mejor momento de regresar. Hay dos años, el año personal 6 y el año personal 1. Son los únicos dos años que contamos del 1 al 9, donde la persona puede regresar a su país y el país lo va a recibir con los brazos abiertos. Dinero en el año 8 es excelente para cobrar las deudas. Va a llegar dinero que debemos de guardar, porque cuando nos sigue el siguiente año, que es el año 9, que es un ciclo de terminación, realmente el dinero escasea un poco. Pero las personas que están en un año personal 8, les va a llegar el dinero, deben de guardar, porque como dice la Biblia, vaca gorda, vaca flada. ¿Qué es el reporte numerológico? Es un libro, digámoslo así, es un libro que nos trae aproximadamente 20 hojas, 25 hojas, 30 hojas. En ese reporte nos vamos a dar cuenta de lo que nos motiva. La motivación, ¿qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que realmente, para qué nací yo? O sea, ¿para qué vine yo a este planeta? ¿Qué es lo que me agrada hacer? Luego también tenemos el nombre, que el nombre es muy importante. ¿Qué nos da el nombre? El nombre nos da el supraconsciente. ¿Qué es el supraconsciente? Simplemente la capacidad que tiene la persona de entenderse a sí misma y entender a nuestros hermanos. Por eso vemos personas, y hay personas que nos cuesta mucho entender. Hay personas, oye, pero qué terco que es. Veamos qué nombre tiene. Por eso es muy importante el nombre que se le da a una persona. El nombre no debe de ser escogido al azar. Agarramos un, o como dicen en los chicos, que agarran un algo, lo tiran y así como suena es. No, no. Y ahí se utilizan mucho los nombres. Incluso yo veo, oye, que hay personas que se la llaman lady, que la llaman esto. Pero no es. El sentido tenemos que ser un poquito más responsables. Y colocar un nombre que nos ayude. El nombre, el primer nombre en una persona puede hacer a esa persona una persona próspera o puede que esa persona sufra mucho en la vida. Solo con el primer nombre. ¿Y qué nombre se aconseja o qué número es? Bueno, mira, el problema es que en nuestra cultura latina nosotros utilizamos mucho la R. Yo María. Ay, Dios mío. María, María lleva R, lleva la I. ¿Por qué no se aconsejan esas dos letras? ¿Quién es? Porque resulta que la I y la R entran en un, son nueve, representan el nueve. ¿Por qué? Porque va por el abecedario. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Entonces la I es un nueve. Y la R también es un nueve. ¿Qué pasa con la María? Tenemos una I que es nueve, tenemos una R que es nueve. Por lo general sufren mucho. El año 17 apenas está comenzando. Se llama, es el año cósmico. ¿Por qué es el año cósmico? Porque, este, caracteriza, si sumamos 2017 nos va a dar el año uno. Ya que en numerología todo número se lleva a un número simple, de uno al nueve. Tengamos presente que el año pasado la Tierra cerró un ciclo. El ciclo. ¿Por qué? Porque si sumamos 2016 nos va a dar un nueve, ya que es el número mayor acá en la numerología. ¿Qué pasa? Se cerró. La Tierra cerró un ciclo. Y no solamente la Tierra, sino que también muchas personas cerraron un ciclo. Estamos recién iniciando este año. Este año trae muchos comienzos. Y dependerá de nosotros y de cuánto nos conocemos y de las oportunidades que este año trae para que podamos nosotros avanzar. No solamente a conocernos, sino también a tener éxito. Estamos con un nuevo presidente. También tenemos en el Senado, vamos a tener nuevos representantes también. Si hablamos específicamente, hay un representante Adriano Español, el congresista. 27 de septiembre. Bueno, cuando sumamos el mes y sumamos el día, lo llevamos a un solo dígito. Si sumamos esos dos, vamos a decir que él es un número nueve. Si los números van del uno al nueve, exceptuando los números maestros, que son el once y el veintidós, el número nueve es el hermano mayor de la humanidad. Yo lo felicito. Y todos esperamos que usted haga una gran labor, ya que cuando usted está entrando a Washington, está entrando en un año personal uno. Si usted es un nueve, y estamos hablando de que el año cósmico 2017 lo llevamos a un dígito y nos va a dar un uno, quiere decir que el Señor está entrando en el año uno. Todo que se comience en un año uno, dará sus frutos. Usted se puede quedar allí el tiempo que usted quiera. El tiempo que usted quiera. Donald Trump, queramos o no queramos, es nuestro presidente. Y como tal hay que respetarlo. Él fue el presidente electo por el pueblo. Y tenemos que ser una sola nación. Tenemos que respaldarlo. Pero ¿por qué ganó Donald Trump? Muy sencillo. Donald Trump, cuando miramos los números de Donald Trump, Donald Trump se inició en la política en el año uno. Gana, total, que esta persona puede quedarse ahí los años que él quiera. Porque tenía, o sea, numerológicamente, si tú comienzas en un año uno, tú te quedas hasta cuando a ti, hasta cuando tú quieras. Hasta cuando tú quieras. O sea que puede llegar a ser un dictador. Bueno, yo no creo que llegue a ser un dictador porque aquí las leyes son muy sabias. Están las leyes y Estados Unidos siempre se ha ceñido por las reglas como son. Pero no tengamos miedo. El miedo es el peor consejero. Démosle una oportunidad. Analicemos la situación. Pero más que todo, preparémonos. Porque con Donald Trump o sin Donald Trump, la vida continúa. Gracias, amigos, por su sintonía. Y los esperamos en una nueva edición de este, su programa, Encuentro con Líderes. Encuentro con Líderes Encuentro con Líderes